La Presidencia Municipal, a través de la Secretaría de Fomento Económico y del Empleo, te invita a la Expo Empleo Matamoros, este 9 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, en donde se estarán ofertando empleos y cursos de capacitación para profesionales, técnicos y operarios. Acude con tu currículum o solicitud de empleo elaborada.